¡Ole, Cadi! Cuarto milenio, Cervera depurado, su técnica aburrida, abajo todo el mundo y luego ¡Arriba! La gente está contenta con estos resultados, aunque yo francamente soy pesimista, por experiencia propia me produce malfario. Que te ponga siempre primero con diferencia en el diario. Cadi columna de plana, Cadi la noble y leal, Cadi rubina que empapa, su salada majestad. Cadi la chuma celesta que sobrevive en el sur, Cadi vieja princesita. ¡Que bañe a sus criaturitas a pobres y ricas en el agua bendita de su sangre azul!